La vida tiene muy buenos momentos y nunca los debemos olvidar Si recordar es vivir, recuerda que el mundo no puede esperar En esta vida hay que estar atento y concentrarte bien en lo que vas a hacer Pon tu mente a trabajar, optimízate y todo va a mejorar Recuérdalo, recuérdalo bien Ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien, con optimus te puede suceder En esta vida hay que estar atento y concentrarte bien en lo que vas a hacer Pon tu mente a trabajar, optimízate y todo va a mejorar Recuérdalo, recuérdalo bien, ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien, con optimus te puede suceder Si piensas que la vida no requiere de atención Es hora de cambiarlo, toma ya la decisión Recuérdalo, recuérdalo bien, ningún instante te puedes perder Concéntrate para hacerlo bien, con optimus te puede suceder Concéntrate para hacerlo bien, con optimus te puede suceder Concéntrate para hacerlo bien, con optimus te puede suceder Concéntrate para hacerlo bien, con optimus te puede suceder Recuérdalo bien, sin 않는, sin dudu Gracias.